Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor Que tú y te amores una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi boca No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí, perdóname si Busco la arena, una luna llena que ha dañado el mar Si alguna vez fui una vez de paso Lo olvidé pa' anidar ahí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía, Lucía Los recuerdos son Cada día más dulces Y el olvido solo se llevó La mitad de tu sombra Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más No hay nada más No hay nada más